por la morfología de la planta y el porte que llega a tomar en el cultivo bajo cubierta es necesario que la que la planta de berenjena reciba algún sistema de tutorado en estos casos en esta finca se pueden ver que hay varillas puestas en la línea en que están las plantas y sobre esas esas varillas se van a tirar después alambres donde va a ir atada con totora los gajos de la berenjena esto hace de soporte estructural a la planta para que no se vuelque porque cuando empieza a cargar fruta el peso de la misma fruta puede llegar a volcarlo a la planta y quebrándola y bueno y se afecta no solamente la planta sino la calidad de la fruta es por eso que este en este caso acá en esta estructura vemos varillas puestas y cuando podamos ver el pimiento vamos a ver el pimiento también tutorado de la misma manera hay diferentes formas de poder conducir a la planta en este caso en esta finca eligieron eso es decir con varillas alambre y tutorarlo o atarlas con con totora hay otros casos en que a la planta la acompañan y le ponen de la parte exterior unas redes que sirve como soporte de laterales a la planta y queda la planta como si fuera una espaldera a lo largo de esas redes otra forma también que hacen algunos es reemplazar esas redes por cintas de riego que ya quedaron en desuso la vuelven a reutilizar y las ponen haciendo un un torturado lateral hacia lo largo de las plantas y quedan las plantas como si fuera un sándwich queda la planta en el medio de la guía de hechas con las cintas de riego eso también lo hacen con se puede hacer con alambre o con algunos otros materiales quizás en otras tomas que podamos hacer encontremos en fincas ajenas está ese tipo de manejo